El gobernador Omar Gutiérrez inauguró la Sala de Actividades Físicas Nº 1 de Caviagüe en compañía del Intendente Oscar Mansegoza y autoridades provinciales. Estoy muy feliz de hacer realidad un nuevo sueño de los nauquinos, un SAF, un polideportivo climatizado y cubierto, para que los turistas y los habitantes de Caviagüe se puedan encontrar para el desarrollo del deporte, de la cultura, de la recreación. Esta infraestructura es un instrumento para la unidad, para el encuentro, para integrarnos. Un proyecto muy importante que estamos trabajando con Luis y con el Gobierno Nacional es hacer realidad en Caviagüe un gran sueño, un gran objetivo durante mucho tiempo en el lado, que Caviagüe sea un centro de alto rendimiento, que tenga también una pileta cubierta y climatizada, para integrar al turista con el habitante, que haya otra causa, otro motivo por el cual generar el desarrollo de esta villa hermosa que es Caviagüe.